¿Cómo moriré? ¿Cuál es tu género? No, no, bueno. Bueno, hay que ser honestos. Pero me veo de 22, pero siempre me dicen que me veo de 21, 22. Es que por eso lo puse. ¿Cómo moriré? ¿Oscuros como mi alma? ¿Me temes al futuro? ¿Cómo moriré? 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 ¿Estás preparado para saber cómo vas a morir? ¡No lo sé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Tengo un momo para esto, tengo un momo para esto, tengo un momo para esto, el día que llegue mi muerte, el día que llegue mi muerte. ¿Cuánto le das a mi momo? ¿Cuánto le das a mi momo? ¡Spoiler! Mano Porque el monicirio es el misterio.